¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a The Witcher Wild Hunt, uno de los juegos que descargué y que estoy pasando por el canal, haciendo pasar por el canal, estoy trayendo uno cada dos días y después volvemos a la rutina normal de por lo menos un vídeo al día, pero quiero tenerla impronta de ver cómo se mueven los vídeos, ¿vale? Witcher es una saga que siempre quise jugar, llevo tarde a las primeras entregas, así que voy a jugar esta, por cierto, la serie está muy buena, así que vamos para dentro Antes que nada chicos, todo lo que ocurra dentro de los juegos que no se pueda poner en vídeo, porque saben que es un juego un poco distinto, que no se pueda poner en vídeo, obviamente o quito las escenas o busco de poner alguna censura o algo por el estilo, porque saben que es un juego un poco más fuerte de lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Perdón chicos, empecé... ah, pues lo explico y se mueve el hilo. ¡Munos del norte! Te sobran en el precipicio, tus kings han perdido, así que ahora te vuelves a los de los juegos y aún no te pude, no te pude, no te pude, no te pude a los pies con huevos y si te pude a llorar, ¿por qué los de los de los juegos nos mataron? ¡Suscríbete al canal! 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 el canal está para más 18, ese de atrás creo que es... hola yo quiero uno de esos cuervos a la vez a la vez se los cargó todo esto la piedrita toma piedrita lo que pagarían los supultureros por una de esas, no? no sí a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 una vez que estés terminado de entrenar. El oro se despegue con mi complejo, deberías saber eso. Hay un... se puede interactuar con todo. Lo voy a jugar al... chicos, lo voy a jugar... Voy a tratar de jugarlo al cien por ciento. Eh... con las horas por fuera. Si veo algo demasiado terioso, lo dejaré fuera de cámaras. Pero voy a tratar de traerles la mayor cantidad de... De traerles la mayor cantidad de contenido. Más que nada, porque después tengo que rememoriar a ustedes... Cosas, pero... Algunas vestidas que no son negras o negras. Hmm... Los vestidos... Es... Negra. Eh... Lo digo... Eh... Hola. La cámara, ¿no? Sí. Se me quedó... Se me quedó toda dura, tú. Esperen que ahí... Vale. A veces pasa eso... Está pasando eso con la cámara, no sé de qué es, pero... Lo bueno es que tiene un sonido que avisa, ¿no? Eh... Lo de los sentidos del brujo no estoy... Podiendo... Dice que busque una llave. Esto es... Liga y Grosellas. Gerold... Stop fingering mis toiletries. Ah, vale. Es perfume. Esto es un... Libro... Una llave... Ah, la llave, mira. Vale. Quiero ver... Todo. Lo de las velas, me imagino que será todo para... Esta es la puerta. No me dejé nada, ¿no? En plan... Sí, la hoguera esta que tiene... Creo que salgo abajo. Está muy bonito... Que puedas encender las luces con magia. Que se yo. Voy a ver el balcón. Me... Me da... Me da curiosidad... Hola, chaval. El montaño es tan hermoso como siempre. Creo que estoy sacando miniaturas, pero... Eh... Creo que leé al F2 las miniaturas. Después voy a fijarme, pero... Que... Buah. 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 Es una maldita belleza este juego, ya les digo. Creo que si me puedo mover por toda esa zona de ahí abajo... Si en algún punto de la partida... Puedo estar ahí abajo y mirar hacia arriba... El juego valió totalmente la pena, eh. Es como... Es como... Buah. Ah, por cierto. Le... 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 Aumenté... El... El... Al... Al... Al OBS. Para que pueda capturar mejor algunos detalles... Porque en algunos videos que tienen mucho movimiento se desnivelaba. Después voy a ver bien... Es más, voy a ver la grabación ahora, un minutito. Vale, tengo una buena y una mala noticia. La buena, yo lo estoy viendo a mejor calidad que lo que lo ven ustedes. Pero no se pierden... Ustedes no pierden detalles, ¿vale? O sea, antes pegaba un movimiento muy fuerte de la cámara y se perdían cuadros. Ahora, no pasa eso. Voy a ver de subirle un poco la calidad. Pero tampoco quiero chupar demasiado, ¿vale? Estas cosas creo que las ven bien. Un poquitito con menor calidad que la que lo estoy viendo yo. Pero como yo lo estoy jugando a la máxima calidad... Ustedes bien. Igual, siempre que uno graba se pierde un poquito del detalle. Salvo que tengas una supercomputadora. Que en este caso la Nimbus 2000 lo tiene. Así que... Me marca algo. Vale. Por cierto, estoy grabando, ¿no? Sí. El viejo viejo es rápido dormido. La serie ha desaparecido en algún lugar, por supuesto. Supongo que necesitan ejercicio a la teoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Es hora de despertar, maestro. Estas escuelas son tan aburridas que te ponen a dormir también. ¡Mierda! Están tomando notas sobre ghouls y álgouls. Quedan a respirar mis ojos. ¿Hm? Haciendo a la escala por esa caja. No es malo que ella se retiró. John de Groot no tiene flair, es verdad. Pero él es confiante. No como las aguas que imprimen hoy en día. No, 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 no. Ella está tomando los pendulos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que decirle? No entrenas sola. Solo invita tus errores. Trae a nuestro joven joven al barrio inferior. Si quiere practicar, va a practicar. ¿Por qué yo, viejo eterno? Ah, eh... Entonces, eh... Le hemos malcriado... La voz. Yo admito que la hemos malcriado. ¿La hemos malcriado? Lo he dicho desde el principio. Ciri necesita una mano firme. He dicho eso es verdad. Pero tú dejadela caminar por ti, como el resto de nosotros también. Bien. Supongo que soy parte de la culpa. Pero esto tiene que terminar. Ahora. Si no hay una historia, si no hay una historia, Ciri debe entender eso. Pero parece que se convierte en una persona. Te veo abajo. Ok, hay una parte de la historia... De la serie que se están saltando. Y a ver si la chica creció. ¿No? Ahora veo por qué estabas tan alegre de practicar. ¡Strike! ¡Holo! ¡Holo! Ah, con los juguetes. No estás en este circo, pirouette. No estás en este circo. 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 ¿Qué piensas? Ok. No es la historia principal. Tienes trabajo que hacer. Estos reflexos aún están lentos. No. Tal vez para una locura. ¿Crees que los juguetes o los juguetes se van fácil en ti? Porque no has cometido las mutaciones? Aunque en tus brazos, me preocuparía a Vesemir más que cualquier juguetes. Descubre sus instrucciones. No es una locura. Bueno, sí. Pero... Eso fue horrible. Lo sé. Y tú sabes que no es una excusa. Lo siento. No es otra vez. 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 Te lo quiero. ¿Puedes ir a las paredes? Claro. ¿Es una escuela de la hermana o una casa de bathas elven? Tal vez si caes... Tentar... Saltar... Vale, el salto no va muy allá. ¿Y cómo hago...? Vale, la E. Sigo diciendo que está muy bien hecho. Igual el Motion Blur... Un poquito pesado, ¿no? Ajusta la pantalla... Gráficos... Tiene que haber una parte... No sé dónde está... Después lo voy a revisar bien. Porque hay una parte que... Que... Hay un pequeño Motion Blur... Eh... Ustedes por ahí no lo sienten, pero a mí me pega. Vale. ¿Qué te dije sobre respirar? A través de tu boca... En ritmo con tus estampos. ¡Siri! ¡Cállalo! Vale. Eh... ¿Puedo hacer E directamente? Sí. No me quiero comer... Está muy lindo pasar por aquí, ¿eh? Vale. Estoy tratando de ver todo, no quiero saltarme nada. Ah... Oh... Es que es... Es una belleza los paisajes que tiene este juego, ¿eh? El Warframe pasa lo mismo. Tú te pones a ver y te puedes quedar... Horas viendo los paisajes... Del fondo de las... De las escenas. No pasa con otros... Cuento que me maté. Lo... Lo primero que me dejan... Lo primero que me dejan a libre albedrío... Y me maté. Espero... Que haya tenido un auto guardado, porque si no voy a tener que meter un corte y tirar para adelante a partir de acá. O sea... No esperaba... Que hubiese detrás un salto tan tocho. Vale. La carga está bien. Vale, es... Es a partir de acá. En realidad es lo primero que... Que me dejan jugar, pero... Supongamos que lo hice. Va a ser difícil el juego con respecto a eso, porque... Que sea... Yo pensé que... Iban a haber partes con bloqueos... Eh... Eh... Una noche te dije sobre respirar... Tras tu boca... En ritmo con tus pasos... Eh... Eh... Cutla... En las que uno piensa instintivamente que no te va a dejar pasar... Pero el mundo es mucho más abierto de lo que parece. Y... Che, que está hecha mierda la talaja tú. Eh... Y eso de que puedas comerte los obstáculos así tan de gratis... Está todo muy destruido. Eh... Eh... Es un poco jodido... No sé de dónde... Eh... Eh... No sé por dónde hay que ir... Pero... Creo que este santo no lo puedo hacer... Sí... Sí, sí, sí... ¿Qué? Bueno... Eh... Es menos resistente... Mucho menos resistente el personaje de lo que aparentaba. Está bien... Eh... Pero un salto de... Salta... Salta como una persona normal. O sea... No era un salto tan alto... Creo... Bueno... Ya veremos... Me tengo que humer... Eh... Disculpen... Lo repetiré cuatro veces, ¿vale? Pero... Eh... Es un recorrido de nada, pero... No sé... Hay algo que me da mal espina en cuanto a... A lo de los saltos... Voy a tratar de hacer... Eh... Voy a tratar de hacerlo lo más... Rápido posible... Sin saltar... Porque... Sí... Esos saltos... Son más... Más gordos, ¿vale? Y ahí descontó un poquito de vida... Eh... No sé... Está raro... No sé por dónde es... Eh... Por aquí... Aquí fue donde me maté... Una vez... Vale... Voy a tratar de hacer... Vale... Por aquí... Y llegamos... Ta... So... En... Todo lo que se pira... Lo que se pira... No sé... No sé. Es una... No sé. No sé... Pero cuando luchas a una hermana, la sabiduría es lo que suena como tu espalda de oro. Al menos, deberías ser capaz de decirle a un gul de un al-gul. Por marcas, como la tigres de pantera que vivía en Zeracania. Y por la dulzura de su visión. Así que haces el capítulo. Aún deberías preguntar si... Pero estás dormido, Sr. Vesemir. No te... Escaquees. Escaquear. Del verbo... Escaquenóctico, ¿sabes? Podrías haber dicho que hiciste los deberes mientras ves a mierda mía. Así que haces la lectura. ¿Por qué no lo admitirlo de pronto? Nunca ponte en una ventaja como pronto aparece. Espera hasta que se sienta para tener el máximo efecto. Un. Vesemir. Escaquear. Bueno... Estás rápida estudiante. Próximo, pero maldito. Bien, ya hemos hablado. Geralt, estás conmigo. Lambert con Escal, Ciri con el maldito. ¿Para otra vez? Próximo grito y grabar una espada. ¿Qué piensas? ¿Podemos empezar a revisar los fundamentales, o ir directamente al entrenamiento libre? Debería trabajar en las básicas. Incluso los maestros aptos necesitan armar los fundamentales. Y Ciri es casi un novio. No, no, no. No, no, no. Vale. Tutorial de... de combate. Vamos a ver qué tenemos. Hago todo esto también porque no he jugado las otras entregas. Placas de acero. Desde caballeros enfundados en placas de acero hasta apariciones etéreas. Pasando por gigantes capaces de aplastarlos. Los brujos deben de estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello tiene que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas. Una de acero para combatir contra humanoides y la otra de plata que utiliza para matar monstruos. Cada bruja domina además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos pero se pueden lanzar con gran rapidez con los simples gestos de una mano. Lo cual es muy útil en el fervor del combate. La formación de un brujo incluye también rudimentos de alquimia. Aprende a preparar porciones, aceites para hojas y bombas potentes. Ayudas que les dan una ventaja cuando combate contra enemigos más fuertes o rápidos. Vale. Pulsa 1 para desembainar tu espada de acero para enviarla pulsa C. ¿Cómo se agacha? Pusa Z para elegir un objeto o anular la selección. Cuando hayas seleccionado un objeto todos tus ataques irán dirigidos a él. En combate no es obligatorio elegir un objeto pero si lo haces te acercarás en un adversario específico. Cuidado rápido. 1, 2, 3. Vale. Combo bloqueo. Lanzo en el que ataque rápido con travesa. Vale. Los combos son buenos. Eh... Puse... Mantén mayúscula izquierda. Vale. Posición, Siri. Pueblo. Recuerda. Eh... Para esquivar elige una dirección con A y pulsa ALT. Uff... Esquivar es una mierda, eh. Vale. Espera a que veas en mi ataque. Vale. Vale. Prefiero esquivar con el salto. Vale. No. Es... Es... Eh... Para... Rodar y evitar el golpe. Elige... Vale. Mantén... Eh... Para rechazar ataques. Vale. ¿Atacas? Por favor. Vale. ¿Puedo volverlos...? No. Pusa justo antes de que tu rival te ataque para realizar un contraataque. Vale. Espera a que veas en mi... Este ataque. Vale. 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 Pusa... Tabulador... ¿Qué es esto? Eh... Elige una señal de Queen con y pulsa para activarla. Ah... Queen... ¿Esto que es...? Ah... Queen... ... ...Q... ...Para... ...Señal adicional por esta... Siri... ...Quinn es... ...a veces se llama... Ahora veas en cuidado para ver por qué. Vale. Un escudo. Un escudo. Vale. Acceso rápido. Elijo Igni... ...que será fuego, ¿no? Bueno. Queen es un escudo. Toma. Vale. Esto es quemadura. Ard, Geralt. ¡Vale! Eh... Te he volado para ver... Vale. Uy, perdón. Y... Ard... ¿Qué es eso? Ard... Vale. Ah, este es el empuje. Ah... Este es el empuje. Uh... Para abrir el menú. Axie. Axia. Vale. Desorienta. Vale. Y la última... ¿Qué es esta? Que me la van a... Vale. Vale. Sureven. Una ralentización. Vale. No es... Ah... Pero es dentro del... Cosa. No te preocupes, Siri. El Gwendoza va a despegar el golpe. ¿Y qué es esto? Elijo una bomba... Y pulsa para activarla. Toma. ¿Qué es esto? Vale. Los postes de entrenamiento... Y luego suelta para lanzar. Ah, vale. Vale. Ups. ¿Cómo era para seleccionar? Eh... Para seleccionar el objetivo. Ah, vale. Ahí. Vale. Me tengo que poner acá. Mantén y apuntan los postes. Vale. Ahí. Ahí. Vale. Muy bien. Si quieres puedes seguir entrenando... Para... Dejar... De entrenar... Basta con que... Envines la espada. Puso C. Vale. Vamos a pelear. Vale. Vamos a hacer... Cuando hago esto... Se para el juego medio... Vale. Bueno. Toma. Toma. Bueno. Vamos a envainar. Listo. O sea, está bueno. Toma. ¡Wow! Realmente lo mostraste, chico. Siri, salte aquí. Un pequeño perro, perro. A pronto que vuelva... Le mandaremos a limpiar... todas las espadas en Caraboy. Encontra ese teléfono. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siri? Estoy segurando en un último avión para ti. Lo de lo que... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todo? Ah, ese pesa, mire. No lo imagino. Mayo de 1272. No, vamos a ir. ¿Todo? 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 ¿Naggando a ti sobre algo? Hmm, mm-hmm. Es verdad en la vida. Nos vamos encontrar. Sé que nos vamos. Eso no es lo que me preocupa. Me gusta. Viste las camas. Siempre está en el galopio. La velocidad de la velocidad de la tierra, los bosques devastados. Sie está en un momento para llegar a algo. O que está fuera de algo. De todas formas, significa problemas de alguna forma. Estás sorprendida, si no está en problemas. Sie siempre ha pido la nariz en los beehives. La intriga de la corte aquí, las conspiraciones de los magos allí. ¿Qué esperas? No sé. Creo que pensé que una vez que finalmente nos reunimos, las cosas serían calmas. Al menos durante un tiempo. Calma? Con Yennefer? Buena suerte. En el sueño, fui y encontré a Ciri. Y nos entrenamos. Esos eran los días. Un pequeño chico. 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 Pero nadie tenía su propio personaje. No se acabó sinó. Un pequeño chico. Un pequeño chico. No se acabó sin tiñez. Un pequeño chico. fue solo un sueño estaré tomando pronto tiempo de ir espera muestra mi la letra de Yennefer podría haber sobreviado algún aporte no había sobreviado nada no había sobreviado que era lo que escribía mientras que un armado o otro quemó la ciudad a la tierra todo lo que podemos hacer es seguir su camino stop de hablar un minuto y dame la letra ¿cómo es eso? se siente de lima y las peras ¿estas le leer y no le riegas? ¿estas le leer y no le riegas? Un unicornio disecado Un unicornio disecado Vale, una peleita y acabamos chicos Eso fue rápido Sigue con la Sigue con la configuración que había dejado en el entrenamiento Pero se le acabó algo y no sé qué es Claro, cuando pasan los necropagos, seguimos Vamos antes de que más aparezca La meditación no regenera mentalidad Es posible colocar alimentos y bebidas en los espacios de consumirles para usarlos rápidamente durante R o F para consumirlos y regenerar vitalidad Dispones de comida equipada en un espacio superior para recuperarlas y recuperar parte de la vida R para hacer que tu caballo venga Ojo, hay algo aquí Vale, soltaron Bueno, pero como veo los bichos entre tanta Ah, vale Vale, esto debe ser Para eso Ok Este me debió haber dejado algo Cerebro de monstruo y sangre de ghoul Y Aparte Que hay algo Vale Vale Ah, no, así Esperen Porque hay cosas abajo Vale, está relleno de bichos esto Vale, y aquí hay algo Verbenera Voy a llevar las plantas Porque Decía de Para llamar Vende con la ayuda De su caballo Vale Zerdal se llama O Zerdal, no sé bien Pusa Gua Gua Eh Eh Vale 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 Vamos a dejarlo aquí Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este video De ser así Dejen un buen like Eh Acuerden Scarlet Nexus Eh Y The Witcher Y subí otro antes Que fue Anvil Así que ya van 3 de 20 Así que nada Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Un saludo Gracias.